El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Ahora, está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar Argentina Unida. Argentina Presidencia.